Un honor, un gusto tenerlos acá con nosotros. Agradecemos la presencia del Presidente de la Confederación Argentina de Boches, el señor Héctor Limardo, el Presidente de la Federación de Boches de la Provincia de Córdoba, el señor Claudio Duto, a las delegaciones participantes, en especial a Uruguay. Yo creo que es un honor tenerlos a todos ustedes con nosotros, como así también a las damas y caballeros, públicos presentes, delegados, consejos directivos de la Asociación Río Cuarto de Boches. Yo creo que hoy día es una fiesta para las bochas de Río Cuarto porque cumplir 75 años no es poco y presidir esta asociación creo que es un orgullo para todos. Y en especial para mí, yo no sé si estoy capacitado o no, pero hago todo lo que está a mi alcance. Simplemente desearles gracias por todo esto que están haciendo por las bochas de Río Cuarto y bueno, solamente les voy a dejar al señor Héctor Limardo que dé unas palabras como representante máximo de nuestro deporte querido. Gracias, muy amable. Señor Presidente de la Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba, señor Presidente de la Asociación de Río Cuarto, realmente con mucha emoción concurrimos a esta asociación que es una de las pioneras y de las decanas de nuestro deporte en el país. Esta asociación tan rica a nuestros sentimientos y con grandes glorias que le ha dado a nuestro deporte, que por supuesto con el solo mirar y el solo recuerdo de cada una de ellas sabemos que están aquí presentes con nosotros. Y físicamente está presente una de esas grandes glorias. Oscar Alfonso, gracias querido por todo lo que ha dicho a la República Argentina. Y también quiero agradecer la presencia de alguien que con 96 años creo que debe ser el delegado más antiguo dentro de la asociación. Y con sus 96 años, dice, presente en este festejo de estos 75 años. ¿Dónde está el delegado? Don Rosario Carrizo, 96 años, uno de los delegados que fue un gran trono de esta noche. Y los yo venía acompañando, yo siempre digo que la historia de las bochas en el país se divide en tres grandes deportistas. Y uno de ellos nos dejó hace muy poco, pero dentro del legado y el recuerdo que nos dejó, nos dejó muchas enseñanzas. Y recién Rosario venía acompañado del hijo de este gran hombre que eligió nuestro deporte y que a los 39 años dejó en su esplendor. Dejó de practicarlo porque había fallecido su señor esposa y tenía por delante la crianza de sus hijos. Me estoy refiriendo nada mal y nada menos que al neno, al niño, Gino Osvaldo Moragori. A quien tenemos que recordar por todo lo que le dio a esta asociación y por supuesto a la República Argentina. Y para cerrar, después obviamente que lo iremos en la cena. Pero en 1929 nace la Federación Argentina de Bochas que fue quien le dio el impulso del boliche al deporte. Y en 1930 nació nuestra hermana Federación de Bochas de la República Oriental del Uruguay. Y con ello nació los campeonatos rioplatenses. Y con ello nació los campeonatos sudamericanos. Y con ello se conformó la historia de nuestro deporte en el Río de la Plata. Por eso, qué mejor que estén nuestros hermanos uruguayos celebrando este 75 aniversario y de todo corazón en nombre de la Confederación Argentina de Bochas. Gracias queridos uruguayos por estar aquí. Bueno, feliz cumpleaños. Honroso de que me hayan invitado. ¿Saben lo cuánto y lo mucho que aprecio al presidente de la Federación de Bochas de la provincia de Córdoba? A este gran amigo que el año pasado enalteció al deporte de Sudamérica con un campeonato sudamericano extraordinario que todavía retumba en todos los corazones de aquellos que tuvieron la suerte de estar. Y al presidente de la Asociación de Río Cuarto realmente agradecerle infinitamente el hecho de permitirme en esto que es la fiesta de todos ustedes y sentirme un amigo de ustedes. Feliz cumpleaños Río Cuarto y aplaudan con fuerza porque los que no están están con todos nosotros acá. Gracias. Tienen entonces las palabras 75 años de vida de la Asociación Río Cuarto de la Ducha. Un aplauso, la fotografía dice Asociación de Río Cuarto de la Ducha 75 aniversario 24 del 6 de 1937 24 del 6 de 2012 Consejo Directivo todos sus miembros Río Cuarto 24 de junio 2012 Muchas gracias. Bien. Vamos a continuar y ahora de alguna manera se va casi a... procedamos a... bueno, a descubrir... Descúbranos. Descúbranos. Bueno. Un aplauso y acá vemos que nos creen con síndrome del Deporte de la Ducha no solamente de Río Cuarto pero también de todos los países. Bueno, agradecidas que tuvieron la gentileza la iniciativa y no solamente lo que nos propusieron no voy a dar nombres por la duda señor Bernardo se hará esta noche para no equivocarme no tengo toda la información señor. Gracias. por años en el nuevo proyecto en todo su trayectoria con los propios votadores de esta asociación así que hay que hacer pronto los buenos de ellos están en la trayectoria su mirada siempre en la ciudad de donde está habiendo en un riso en una que no se dio un aplauso nos invito a aplaudir a la gente gracias la hacemos maestro